Quizá hay que apelar al civismo de los ciudadanos de Ferrol, porque muchas veces el deterioro lo provocamos nosotros. Paseas por la malata, por ejemplo, y ves como el deterioro de los bancos. No ha sido el viento el que destrozó los bancos, ha sido alguien que ha destrozado el banco. Entonces, a veces eso es triste y es verdad. Si los ferrolados no sabemos mantenerlo, existen unas normativas que además están vigentes, municipales, para que se apliquen y nos hagan cumplir con lo que es nuestro deber cívico. Y si, vamos a ver, si el vecino baja con el perrito y hace caquita en el jardín y no la recoge, tiene que haber un policía local que le ponga una multa y tiene que ser responsable de lo que hace. Yo te digo que don Dinero vuele y si a tres vecinos de mi barrio, o de Canido, o de La Magdalena, le ponen una multa, ya no digo más, de 200 euros, porque el perrito hizo caquita y el señor no la recogió, yo te digo que no lo van a volver a hacer. Y por lo menos una temporada la gente va a tener cuidado. Vamos a intentar recuperar esta llamada. Hola, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Hola, vamos a subir el volumen un poco. Hola. Sí. Ahora sí, díganos. Buenas noches. Sí, adelante. Yo estoy de acuerdo con los tertulianos. Lo que sí quiero que piensen que indudablemente hay unas zonas de Ferrol que pertenecen a la ciudad y ojalá tuviéramos los problemas que tienen esas zonas de las que ustedes están hablando. Bueno, ojalá la tuviéramos. No tenemos, tenemos muchos más problemas, formamos parte de la ciudad, pero por desgracia estamos lejos del centro urbano y eso conlleva a que tengamos todas las dificultades que ustedes tienen, más las añadidas. O sea, estamos lejos, no hay transporte, no hay mantenimiento, nuestras carreteras son las calles, están transitables, las junetas llenas de maleza, hay que cortar y no se corta. O sea, ojalá, ya le digo, que tuviéramos los problemas que tienen en el centro de la ciudad. Ahora mismo se están quejando de los baches. Nosotros, en nuestras zonas, querríamos que por una vez se empezara el rebacheo en la zona rural y si sobraba algo quedara para la zona urbana. Gracias y buen programa. Pues muchas gracias por su llamada. Bueno, este vecino, efectivamente, llamaba de otra zona totalmente distinta a las tres que estamos hablando. No sé si tenéis algún comentario. Es que tiene toda la razón, porque es un ferrolano que paga sus impuestos igual que los que viven en la zona urbana y nosotros nos quejamos de que tenemos un bache y ese señor seguro que vive en una zona donde las carreteras no están asfaltadas. Es que es así de triste. Comentabas, ¿no? Una zona que no hay saneamiento. Y yo protesto porque los registros no están desatascados. Pero tengo alcantarillado y tengo registros. Sí, pero yo le quería comentar a Andrés que es que Canido es zona urbana o es zona rural. Hombre, Javier, tú sabes cómo yo sé, puesto que allí vives, que Canido es zona urbana y zona rural. No. Es una mezcla. No, no. En la realidad. Hombre, Javier. Allí pagas contribución urbana. Pero perdona, yo no te estoy diciendo si pagas contribución. Claro que allí pagas contribución. Es que yo no estoy hablando de si pagas o no pagas contribución. Yo lo que te estoy diciendo es que la andiosincrasia de Canido es una zona muy complicada precisamente por la combinación entre lo rural y lo urbano. Si tú vas a la Magdalena, ves que todo está asfaltado, que todo son calles, que todo tal. Tú te vas a Canido y ves que hay zonas que voy a decir que hay huertas. Huertas entre comillas. Aquello está asilvestrado. Entonces, claro, Canido, el compaginar eso, la zona silvestrada con la zona urbanizada, eso es muy complicado. Es una cosa muy difícil. Por ejemplo, en tu barrio, en Caranza, no tienes las zonas que tenemos en nosotros que estamos esperando a ver si de verdad empiezan a construir donde se prometió y se dijo que se iba a construir. Tú sabes, por ejemplo, la Férez Parallé, la zona aquella que está, esto es campo abierto. Con una serie de problemas que eso trae impresionantes porque es que resulta que hay problemas de maleza. Esos problemas de maleza tienen a continuación el problema de las ratas. Después, sabes, de sobra los problemas que hay con las ratas, que yo lo desconocía, que es el negocio que a veces esto produce la rata. Porque yo lo que no sabía es que me lo decían las personas que iban a la campaña de desratización. Cuando yo decía, oye, tira por aquí también, que va, no puedo, porque inmediatamente lo ve alguien, me suelta el perro por ahí, el perro se come algo, se muere el perro y la que se arma. El perro hay que pagarlo en oro. Entonces, claro, de ahí viene precisamente esa dinámica picaresca española de que hace falta tener una mentalidad un tanto extraña para estar pendiente de ver al señor que tira el veneno para las ratas y suelta al perro a veces el perro se le envenena y se le indemniza. Entonces, por eso te digo, Javier, que Canido, el caso concreto, es muy peculiar, o sea, es muy peculiar. Tienes, por ejemplo, zonas como Molino del Viento, en donde hay personas, que estoy pensando en ellas en este momento, que para trasladarse a su casa, personas que tienen, vamos, problemas de movilidad, el bajar por una rampa, que casi es mejor que bajen en patinete. Entonces, claro, ¿por qué? Porque son zonas que quedaron ahí, son puntos negros que quedaron en unas urbanizaciones que, claro, dice, o nos actualizamos o nos morimos. Mira, yo ahora vivo en Caranza desde hace 18 años casi, pero yo nací en la calle Priorinho, en la entrada de Joane, o sea, yo conozco perfectamente cuál es esa situación que se da de la zona de las huertas, pero yo viviendo allí, que, bueno, sabéis, bajando por el cuartel de la Guardia Civil, por allí, yo estaba feliz porque consideraba que vivía en la zona urbana, ¿sabes? Porque era el centro de la ciudad, pero estaba, pues, en la aldea, en el campo, y a eso también hay que sacarle lo bueno. Bueno, también os voy a decir que es una calle que se asfaltó en el año 97, justo en el año en el que yo me fui de allí. Yo me crié allí, en el medio de las piedras, y el año en que yo me fui, la asfaltaron. Y además es muy curioso, porque en esa calle vivía también una persona que hoy tiene un cargo importante en el ayuntamiento, ya desde hace muchos años, y yo decía, Dios mío, pero viviendo este señor aquí, no nos van a asfaltar nunca la calle, ¿eh? Porque, pues, no nos asfaltaron la calle hasta el año 97, pero bueno, les sacaba aquello bueno de que tenía la huerta al lado, y al mismo tiempo, pues, estaba a dos minutos de la Plaza de España caminando, ¿no? En Caranza tenemos problemas de ratas, de zonas que hay que cortar, de zonas extensivas, que le llaman, que además, no sé, en otros barrios, pero en el de Caranza solo se cortan dos veces al año, y, pero, ¿cuál es el problema? Que lo tenemos cerca de la playa, pero es que si le sacamos lo bueno, digo, sí, pero es que somos un barrio que tenemos playa. Entonces, yo soy embajadora de mi ciudad y de mi barrio, y, Javier, tienes que aprender un poquito. Yo no te mandaría a Fitur para que vendieras ferro. No, no, este no es ferro, esto va a ser ferro, le dan su guest piche sobre cómo se tiene que poner las baldosas, y le hemos fastidiado. Claro, pero es que el problema está en que no ver la realidad no se soluciona. No, Javier, no se trata de... Un momento, un momento, perdona, que vais largando los dos, y, con perdón de la expresión, habláis bastante. Y yo no he venido aquí a hablar ni del rural, concretamente, sino de la barrio. Y ahora bien, el tema de Canido lo conozco muy bien, y creo que llevas muchos años viviendo en Canido, ¿verdad? Pues te acabas de enterar, a lo mejor, de los problemas desde que estás ahí, pero yo ya me he enterado de hace mucho tiempo. Pero bueno, no quiero tocar el tema de Canido. No, no, toca, que yo he cantado. No, 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 yo no, yo al contrario, no me gusta. Si te voy a mandar yo a Calanza unos días para que me cuentes. Pero si tú vives en Canido, ¿cómo me ayudas a defender Canido? Yo me centro en una ciudad como es la Magdalena, bueno, en el casco urbano, en el centro, la zona centro, que es lo que se está deteriorando. Y si sabéis, como ha pasado en Ferrolbello estos días, que han puesto el muro de las lamentaciones en Curucheiras, que eso quedará ahí para años, pues a lo mejor en el futuro, los muros de las lamentaciones aparecen en la calle del Sol. Porque cualquier persona que circule en automóvil por la Magdalena, en este caso, desde el Almirante hasta la calle del Hospital, eso es peor que estar casi en el rural, casi. Porque en el rural ya aceptas que haya esos baches porque son caminos y corredoiras, ya lo aceptas. Pero que tú vengas a una ciudad donde antiguamente no era así y ahora todas las ballestas, hasta de los todoterrenos, se descuajeringan. Es que te voy a sacar otro tema que daría para un debate. Es terrible. Ferrol centro debería de ser peatonal. No, señora. ¿Y por qué no? No, señora. Pues ahí me gustaría que fuera peatonal, con una buena circunvalación alrededor. No, señora. No es peatonal. ¿Por qué? Ni va a ser peatonal. Porque tenéis que aparcar todos el coche en la puerta del portal para bajar la compra. No, señora. Primero, porque hay comerciantes. Primero, porque hay cargas y descargas. Primero, porque hay calles de bajada. Y si Ferrol es peatonal, ¿cómo bajan los coches de la parte de Canido por las calles que bajan? ¿Hacia dónde van? Si del casco urbano, Sol, María, Dolores, Real, Madalena e Iglesias, ¿qué haces con las calles perpendiculares? ¿Los coches quedan arriba en Canido? ¿Qué hacen? ¿Se levantan en el aire? ¿Qué pasa con la gente que venga al mercado? ¿Qué ocurre con la gente que venga al cantón a unas fiestas? Pero mira, Javier, hay que salir de Ferrol, ¿eh? No, no, espera. Pero una vez en su zona peatonal, con Santiago también la viene. Pero es que Ferrol, las características de Ferrol como ciudad tan pequeña geográficamente, físicamente, no da para tener una parte peatonal y una parte no da, ¿no? El tamaño no puede ser peatonal porque colapsa todo el centro, lo colapsa. Ahora seguimos hablando de ese asunto, pero vamos con la última llamada de la noche. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Vamos a ver si oímos a nuestro vecino. Hola. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Díganos. Bueno, en un principio agradecerle la oportunidad de intervenir en el programa, que me parece muy interesante. He hecho en falta la presencia de un miembro del Gobierno Municipal porque sería muy importante ya que esas personas trasladan el sentido de los vecinos. Mi reclamación es la siguiente. Yo soy un vecino del barrio de Caranza y reconociendo una buena parte, de mi presidenta, le diría que no puede ser tan condescendiente con la concejala de barrio porque ella misma ha dicho que intenta hacer y no hace. Entonces, hay dos cuestiones que son muy importantes. Una es el mantenimiento del barrio, que tiene unas deficiencias grandísimas y otra, la dejadez en cuanto al transporte público, la deficiencia que hay de las marquesinas, los problemas que hay para que la gente mayor pueda acoger el autobús en unas condiciones dignas y, sobre todo, un poco también la presencia policial, que muchos de los vecinos deseamos que sea mucho más efectiva. Simplemente esas dos cuestiones, que se le presione un poco más a los concejales de barrio, que asuman su responsabilidad porque ellos están ahí, porque los vecinos de cada barrio también les votan. Muchas gracias por dejarme intervenir. Gracias a usted por su llamada. En cuanto pasemos la palabra a Mapi, la vocal ahora, expresidenta de los vecinos, le contestará. Estaba hablando Javier Solloso. Bueno, yo le pido disculpas a Mapi porque yo siempre, no es que me enfade, es que me apasiono, porque claro, hay gente que todos tenemos la verdad. No, no, es cierto, pero yo tengo amigos que me dicen, incluso Vigo Trasancos, cuando vino a presentar su libro, bueno, cuando vino a dar una conferencia, a Colegio de Arquitectos dijo, dedica los libros, dice, este libro yo cuando lo escribí hoy no lo volvería a escribir igual. Y hay gente, incluso, que después de 15 días de haber dicho algo dice, es que yo no diría esto ahora, yo no estoy de acuerdo con esto. Hay que ver las cosas. Y cuando uno va aprendiendo va diciendo, caramba, es verdad. Bien, yo no sé dónde estoy, lógicamente. No sé si estoy equivocado. Pero lo que está claro es que hay cosas que se ven, son evidentes y hay que solucionarlas. Y en este caso, como estábamos comentando, Ferrol no tiene las características que pueda tener Coruña o otra ciudad, como Santiago, lo que sea. Que hay una parte que se puede dejar a peatonalización y otra parte que se puede dejar a coches. Ferrol no. Primero, para entrar en Ferrol es muy complicado. Para nosotros no que lo conocemos. Y te puedo decir una cosa. Por ponerte un ejemplo. Una vez fui a Miño y tenía que ir a un lugar. Bueno, pues me dijeron, por ahí, vale, estaba la señalización. Y cuando llegué al siguiente cruce ya no había señalización. Bien, los de allí todos conocen eso, el lugar donde yo iba, pero yo no lo conocía. Pues el que viene a Ferrol, hay que mirar desde la perspectiva que el que viene a Ferrol no conoce Ferrol, no que el que conozca, porque este señor lo sabe, que llevaba no sé cuántos años un cartel en el puerto de Carbón, donde ponía, antes de entrar en la rotonda, a Coruña, la Coruña, centro ciudad. Pero ¿cómo la Coruña, centro ciudad? Si estoy entrando en Ferrol, pónmelo a la salida una vez quede la rotonda, quede la vuelta. Pónme la Coruña, pero no me pongas la Coruña, centro ciudad, pon. Bienvenidos a Ferrol.